Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y en esta oportunidad les invito a que busquen el capítulo veintiuno del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo veintiuno. Dice así la Palabra de Dios. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de Elia váyanse. Y los que estén en los campos no entren en Elia. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será oleada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, defalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad a vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En este programa tenemos el privilegio de compartir la lectura de la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, siguiendo en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. En esta oportunidad será el capítulo veintidós. Evangelio según San Lucas, capítulo veintidós. Dice así la Palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí al entrar en la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los doce. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo senado tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de Elias, y los que sobre Elias tienen autoridad son llamados Bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inícuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, lo salió durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de Helios, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viéndolos que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, y a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo helios encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre helios. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de helios. Y Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, Me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Salmo número 101 Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos aldaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Libro de Salmos, Salmo número 102 Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelicano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. ¿Por qué es tiempo de tener misericordia de Elia? Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de Elia tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de Helios. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Aja, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Helios perecerán, mas tú permanecerás. Y todos Helios como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro, y su descendencia será establecida delante de ti. Libro de Salmos, Salmo 103 Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Salmo 104 Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabio los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madriguera para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncilios rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra, y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Salmo número ciento cinco Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios, y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti te daré la tierra de Canaam, como porción de vuestra heredad. Cuando Helios eran pocos en número, y forasteros en Helia, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de Helios castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de Helios, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey, y le soltó. El señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de Helios para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en Helios las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los asió de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Proverbios capítulo 21 Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del aterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del limpio desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado el simple se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia. Considera el justo la casa del limpio como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer renciliosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que él ya confiaba. El que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.